Así es, señoras y señores, están en el canal 22 viendo Algarabía TV, no se vaya porque este programa va a estar... Nos va a dejar huella. Pues sí, porque hay huellas, signos, cicatrices que nos dejan a veces en la piel, a veces en el alma y a veces en... En la mente, en la mente. Y así vamos a hablar de ellas, a las cicatrices, desde el punto de vista semiótico y desde el punto de vista cotidiano y humano. Pues ya estamos aquí empezando este Algarabía TV con este tema de las cicatrices. Pues son huellas que nos quedan en la piel, en el cuerpo, dijiste, en la mente, ¿no? Pero más que nada, el seguimiento o la manera de abordar el tema que hiciste en la Algarabía, en la 201. Sí, no la tienen, búsquenla. Nueva época, nueva época, efímero contra permanente. Y bueno, hablábamos de cosas efímeras como el algodón de azúcar, un artículo de Fernando, y de cosas permanentes como las cicatrices. Como las cicatrices, exactamente. La pueden conseguir en... Algarabía.com, ¿no? Algarabía.com, ahí está en formato digital o si tenemos unas impresas... Pero no solo eso, libros, tazas... Aquí está la taza, tengo la del rock de la cárcel. Cursos, cursos, todo está ahí. Todo lo que hemos hecho en 21 años de trabajo, nada más. Exactamente, las cicatrices. Las cicatrices. Y era lo que preguntarle a Pilar, ¿cómo se te ocurrió abordarlo por este lado de la semiótica? Para empezar, tendríamos que decirle un poco a la gente qué es la semiótica. La semiótica es el estudio de los signos. Un signo, y básicamente nace con Pierce, ¿no? El famoso Pierce o Pierre, porque era francés, él no era inglés. Entonces, no sé cómo se pronuncia. Es difícil de pronunciar porque se escribe Peirce. Peirce, ajá, exacta, exactamente. Entonces, siempre lo confunden a Pierre, ¿no? Charles Sanders Pierce. Peirce. Es Peirce. Él era gringo, pero realmente su apellido es francés. Y bueno, dice Asir, invitan a reflexionar sobre los signos. Dicen, es que, a ver, hay que entender, y luego Eco hace el tratado de la semiótica general, la estructura ausente, hay que entender que una cosa que está en lugar de otra es un signo. Es decir, cualquier cosa que está en lugar de otra. Por ejemplo, una luz encendida que llama la atención porque quiere decir que hay alguien en ese lugar, ¿no? No necesariamente está en lugar de otro un signo. Cualquier cosa es un signo. O sea, tus lentes no están en lugar de otra cosa. Tus lentes están allí y es un signo o símbolo o señal. Sí, pero están representando otra cosa. Pero están representando otra cosa. Por eso ellos le llaman signo a cualquier cosa que está en lugar de otra o representando otra cosa. O sea, el lente en sí mismo puede no ser un signo porque es un lente, pero sí es un signo de mi edad porque habla de mi presbicia o de mi vista cansada. En ese sentido, el signo está en lugar de otro. Y se vienen en tres tipos de... Bueno, para que quede claro yo que eso, el ejemplo más claro serían las señales de tránsito en la carretera, ¿no? O sea, no rebasar o no... Esa es una señal. Son señales. Que es un signo, ¿no? Ajá, exactamente. Y que pertenecen al primer grupo, o sea, aquí tres grupos. El grupo de los íconos. Las señales son íconos porque representan tal cual lo que están representando. Por ejemplo, una fotografía de mí misma, pues es un selfie, es una fotografía de mí misma, es un ícono. La señal de tránsito que dice, pues la curva... Ajá, no, dice así una flecha a la derecha, es curva a la derecha. Exactamente. Son inteligibles, interpretables fácilmente. Exactamente. Luego vienen los símbolos que tienes que tener un contexto cultural para saber que eso significa algo. Por ejemplo, tienes que tener un contexto cultural para que la cruz signifique cristianismo, Cristo, una religión, un grupo social, ¿no? Una cruz o una estrella, una magén, la magén David, que pertenece al judaísmo o tal, o el signo de mujer o de hombre. Hay que tener el contexto cultural. Incluso un idioma. La palabra fer, P-F-E-R-D, no significa nada si no hablas alemán. Si hablas alemán, sabes qué significa caballo. Todas las letras son símbolos. Todas las letras, todo el lenguaje, representan un sonido y digamos que es como por convención. O sea, nos pusimos de acuerdo y todos decimos el mismo sonido a partir de esa letra. Pero dice bien Pilar, tienes que tener un background cultural. Totalmente. Porque si tienes un alfabeto cirílico, no tengo ni idea cómo funciona. Si no conoces el código, no sabes cómo funciona. Y por donde muestra el índice, que es el significante no puede existir sin el significado. Recuerden el significado y el significante es decir, donde venía un arbolito, ¿no? Y el otro lado va a la palabra árbol, ¿no? Si hablas inglés, tree, te lleva árbol, ¿no? Si hablas alemán, tree, te lleva árbol. Pero si no hablas náhuatl y dices clat, ¿no? Pues no sabes que clat quiere decir árbol, náhuatl, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, en este caso, que son los índices, no puede significar, existiría significante sin el significado. Por ejemplo, el humo indica fuego, ¿no? O las nubes oscuras son índice de lluvia. O las huellas, que es un índice de algo que pasó. Si dejó una huella en la arena, es algo que pasó. Si dejaste cenices, que fumaste, ¿no? Si tienes tos, es que tienes tos de fumador. O chocolate embarrado, es que comiste chocolate. O eres gordo, que tienes antecedentes genéticos de gordo, ¿no? Son las que estudia. Son las que estudia, los índices. Que pueden ser huellas, pueden ser antecedentes, o precedentes, o que sean posteriores. Y las cicatrices, pues son exactamente eso. Son índices de que algo pasó en tu vida. Todos tenemos una cicatriz, digo, por más... Por lo menos la de la vacuna. Bueno, algunos, ahora ya es generaciones nuevas, no, pero el acné, pueden ser cicatrices, la rosacea te puede dejar cicatrices, una caída, ¿no? Yo tuve una... Yo tengo cualquier cantidad. Unas, este, mi primo Juan Carlos me metí la pierna, los rayos de la bicicleta, me destrozó el tobillo. Tengo una cicatriz ahí. Es la que tienes tú aquí de esta, ¿no? No, yo tengo muchas aquí, acá, en las piernas, cualquier cantidad, por tanto deporte. Ajá, sí. Yo las tengo llenas de cicatrices. Entonces, ¿qué es una cicatriz? Es un índice de algo que pasó. Pero, ¿qué tipo de índice? Pues eso les vamos a contar ahora que regresemos. Sí, porque primero vamos a ver a Sofía Grillo, que es una gran persona esta Sofía, a mí me cae muy bien, véanla. Y tiene datos muy interesantes. Muy curiosos. Broadbuster. Este sustantivo que viene del idioma inglés quiere decir éxito de taquilla. Se le dice así a las películas que están hechas para que las vean millones de personas y sean éxitos comerciales. La palabra se usó por primera vez en los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, para referirse a unas bombas aéreas que podían destruir manzanas, blocks en inglés, completas de casas y edificios de una sola vez. Un poco agresivo, si me preguntan. Estamos aquí hablando de cicatrices, pero estábamos explicando lo semiótico, ¿no? O sea, de la huella que deja una cicatriz. Es un tipo de índice que se llaman huellas, porque es posterior. Y de alguna manera estas cicatrices hablan de muchas de las cosas que te fueron pasando durante la vida que te dejaron cicatriz. Es que no solamente podemos hablar de cicatrices en la piel, sino adentro. Por ejemplo, esa gente que lo operan del corazón y le ponen una válvula de platino, o de no sé de qué son las válvulas, estoy inventando. O los que les ponen una placa adentro en el hueso para que puedan... Simplemente una cesárea, ¿no? Pues tuvieron que partir, abrir el útero, también queda adentro. Queda adentro la cicatriz. No es que no haberla visto y que no se vea y que te la quiten con láser, pero que en tu alma, porque tú hablabas de cicatrices en el alma, te quede la huella en del leble. Porque dicen por ahí que las células tienen memoria. Si las células han sido vulneradas... Sí, por supuesto, las células tienen memoria y van su... no sé si es su núcleo, pero la circunferencia esta tiene memoria para los bichos que van entrando. Ajá. No son más fáciles porque con tequila se van diluyendo. No, al contrario, por ejemplo, hay una cosa que se llama el síndrome de estrés postraumático, PTSD, muy famoso en Estados Unidos, que le quedó, por ejemplo, a toda la gente que se fue a Vietnam. Sí. No solamente heridas, porque, por ejemplo, las guerras... Desde Corea, ¿eh? Las primeras, la primera guerra mundial, la segunda, pues toda esa gente que les decían, la gente que tenía traumas de guerra, ¿no? En la primera guerra mundial, en la segunda guerra mundial, y en Corea, pero hasta Vietnam como que lo diagnostican. Pero, exacto, en Vietnam, en Vietnam que ya llevaban brainwash y que se dieron cuenta que iban a perder y que la guerra duró y duró y duró y que les mandaron tanta información, esa gente se quedó con muchas cicatrices del alma y mentales. Es decir, esa gente que tiene agorafobia, ¿no? El famoso Rocky, bueno, el famoso Rambo es un excombatiente de la guerra de Vietnam, ¿no? Que quiere matar a todos o quiere vengarse de todos porque, pues, tiene cicatrices mentales y que tiene que ver con eso, ¿no? Que no se ha recuperado de lo que ha pasado, de lo que le pasó en la vida, o nacido el 4 de julio, que sí también tiene cicatrices físicas y mentales. Esas son las pruebas, cuando tienen las dos juntas. Muchos, Vietnam tenía las tres, digamos, la del alma, la de la mente y la del cuerpo. Sí, y la del alma porque no sintieron que fue una guerra que valió la pena. Pues perdieron. Exacto, pero además que no valió la pena, que mataron gente sin querer, sin deberla ni temerla. Ajá. En cambio, cuando llegaron de la segunda guerra mundial, llegaron como héroes, ¿no? Habían salvado a Europa de los nazis, del peor. Lo cual era verdad. Ah, entonces, imagínate la diferencia a una guerra donde nunca supieron si el Vietcong estaba de favor o el otro, el otro ya no, o sea, se les salían así los chinitos por todos lados y los trataban de matar, o sea, a ellos. Sí, sí, sí. Porque tú no puedes sobrevivir en la guerra si vives 1,90 y tienes una pata como la tuya de 10, de 10, ¿no? De casas del 10, pues no es lo mismo que un cuate, que no, que es vietnamita que se mueve increíble en la selva. Entonces, hablamos... Rinconeros, rinconeros. Exacto, rinconeros, avesados, que conocen el... Bueno, adaptado al medio. Adaptados al medio. Entonces, esas cicatrices que hablamos, que podríamos ir resumiendo porque en Vietnam tiene las tres, ¿no? Es súper interesante porque si la cicatriz, esta cosa de que la gente se tatúa, y aquí hablo del tema del tatuaje, ¿no? Que estuvo tan de moda o que está todavía tan de moda el tatuaje, al final de cuentas, el tatuaje es una cicatriz. Es una huella. Totalmente, es una huella. Es una huella. Es una cicatriz que te van haciendo con tinta, la entintan, y que si un día tú te la quieres quitar, igual te vas a quitar la tinta, pero te va a quedar la huella de que... Pero te va a quedar la cicatriz de que había un tatuaje ahí. Entonces, es interesante porque son unos tatuajes, los tatuajes son unas cicatrices que uno busca hacerse, o sea, que uno cuenta con él, digamos, cuentan con tu agrado, ¿no? Ajá, sí. Aquí viene muy explicado, ¿no? Sí, pero hay cicatrices que... Pero hay cicatrices que uno no tiene por qué. Que generan, aparte, generan traumas, ¿no? Como lo que vas contando del fantasma de la ópera que usaba la máscara porque tenía una cicatriz horrorosa en la cara, ¿no? Bueno, las cicatrices en la cara son mortales. Los tatuajes se buscan, las cicatrices se odian, hay cicatrices que incluso son incapacitantes como las quemaduras en la cara sobre todo. Ajá. Y ahí está cara cortada, Scarface en todas sus versiones, desde la de Brian de Palma hasta la principal. Ahí está el fantasma de la ópera, ¿no? O el mismo, una cicatriz de nacimiento que tuvo el hombre elefante, ¿no? Ajá, sí. Todo mal, o los freaks de circo, como los de Tom Browning, ¿no? Que son estos freaks que tienen estas cicatrices para toda la vida y que entran a una categoría que aquí le llamé, yo no, pero que hago una alusión a esto, que es Bachtin, que le llama a él a lo grotesco, que es una estética que altera o rompe los paradigmas de lo convencional o que altera o disturba la dependencia estética dominante. Y si quieren, con eso nos vamos a... Nada más, ahorita quiero que nos digas, históricamente, hay tribus en el mundo... Es interesante, cultural históricamente. Cultural históricamente que se marcan, a veces es símbolo de valentía, a veces es símbolo de hombría, no lo sé. O simple ornamento de la piel, porque se van haciendo pequeños cortes, incisiones, porque la cicatriz es la queloide, la que hace bulto, y entonces les van quedando, por ejemplo, una serie de puntitos o una serie de rayitas que cada vez son más grandes. Como las medallas de aquí, bueno, los cuadritos de los generales. Una sí, y otra simplemente es un ornamento. Como la pintura. Dependiendo si eres maorí o si eres... maorí están en Australia, pero si eres una cultura bantú, africana, depende... O sea, es intrínseco si es la palabra al homo sapis, bueno, al ser humano. Al ser humano, yo creo que sí. Vamos a ver a Arturo. Vamos a nuestro científico de cabecera, a nuestro querido Arturo Gallegos García, con un dato que no sabemos qué es. Muy interesante, muy interesante. Desde que somos pubertos, siempre nos han dicho que la materia está compuesta por átomos y que estos están conformados por protones, neutrones y electrones. Ahora bien, si la comida es materia y la mayoría sabe bien, ¿estas partículas tienen sabor? ¡Oh, sí! El sabor agrio es el que comprende a los sabores ácidos como cítricos o el vinagre. ¿Y de qué están hechos los ácidos? De iones de hidrógeno, es decir, protones. Entre más ácida sea la comida, mayor cantidad de protones, químicamente hablando. En cuanto a las otras partículas subatómicas, pues no saben a nada. Shoggle, amor y color. Además de su talento, de su trabajo infatigable de ser el colorista por excelencia y haber creado un mundo lleno de ideas, contrastes, dualidades, creencias y pasiones, Mark Shoggle creía fervientemente en el amor. En 1910, Shoggle conoció a Bella Rosenfeld, quien fue su esposa durante 29 años. Y no hubo un hombre más enamorado de su musa, modelo y compañera que él. Así, retrató su amor múltiples veces. No como una obsesión, sino como un homenaje a ese sentimiento que lo llenaba e invadía. Y es que la felicidad de este artista hace que los enamorados literalmente despeguen sus patitas del suelo y floten hasta el techo. Recorran los cielos tomados de la mano o se inclinen para darse un beso. En muchas de sus obras aparecen parejas nupciales flotando en cielos de intensos colores que, según la crítica a Bella Mayer, son un símbolo más grande que su propio amor. Descubre más sobre la longeva vida y los amores de Mark Shoggle en elgarabía.com. Leme y sabrás. Pues ya estamos aquí de regreso en este programa súper interesante que está saber todo esto que pasa con la huella de algo, ¿no? Lo bueno, lo malo, la parte cultural. La parte cultural que es importantísima porque, por ejemplo, nosotros pensamos que siempre el asunto de tener la piel lisita y no tener ningún grano, ¿no? Se vio bien. Bueno, durante la Edad Media la gente no tiene espejos. La gente vivía con lepra. La lepra era una mezcla entre suciedad, falta de higiene, hongos, bacterias, virus. Ve tú a ver qué tantas cosas que generaba que se te cayera la piel por falta de higiene. La gente no se vea. Entonces, tú imagínate lo que era lo grotesco en la Edad Media, que es de lo que hablaba. Luego, otras culturas. O sea, en Japón, por ejemplo, sí buscan todo lo limpio, pero hay culturas donde se busca lo barroco, como lo árabe, donde se ponen, ellas empezaron a ponerse estas aretes. Entonces, ahora hay una libertad y una globalización en donde se conocen todas las culturas. Entonces, tú como persona puedes hacerte una modificación. Tengo una chava que conozco que se puso cuernos aquí, se ponen aquí, se modifican, se pueden poner unos dientes como de Drácula, pueden modificar su cuerpo. Y es algo que se busca y que lo ven como algo interesante o algo que, bueno, te puedes distinguir del resto del grupo por tener ese tipo de cosas. Bueno, ahora yo creo que ya los tatuajes ya no te distinguen de nada porque ya son tan comunes y corrientes que ya no te distinguen de nada. Ajá, sí, el otro día que no sé quién le estaba diciendo que está la conversación de se tatuarían o no se tatuarían. Y me quedé pensando y volteé a ver mi brazo y todo lleno de lunares y dije, pues sí, ya, ya estoy toda marcada. Y yo creo que la gente que tenemos cicatrices, justamente yo lo decía en Twitter, yo soy más de cicatrices que de tatuajes. Cuando tengo cicatrices jamás me tatuaría porque ya tengo cicatrices que no quiero buscar otra cicatriz más. Ah, bueno, es otra cosa. Yo no quiero buscar, no quiero decir que haya gente que tenga cicatrices y tatuajes o que también es sabido que la cicatriz, por ejemplo, ahora hay cicatrices que están bien valuadas. Por ejemplo, las mujeres se operan los senos y eso genera una cicatriz. Ajá, sí. Toda, cualquier operación, cualquier modificación. Pero esos senos que te meten adentro y no sé qué, la cicatriz, luego se les puede hacer queloides, se les encapsulan y entonces puede generar una distorsión de tu propio cuerpo. Y más cicatrices, pero cuando se las van a sacar. Y luego hay otra que es cuando las mujeres les quitan el seno por cáncer de piel, hay personas que tatúan esa parte del cuerpo como con flores o así para evitar... El homenaje a la cicatriz de... Bueno, pero por ejemplo, la princesa esta, Eugenie, que se hizo el vestido de novia de tal modo que se viera la cicatriz que tiene en la espalda de una operación que le hicieron que por poco y se muere cuando era chiquita. Entonces, la cicatriz es como hacerle un homenaje era sobreviví a eso que fue tan traumático y ahora, ¿no? Y ahora la presumo, ¿no? Y el vestido estaba hecho para que presumiera... Ahora, también hay cicatrices bonitas y feas. Ajá. ¿No? O sea, también... Cuando Paula se rompió en un cumpleaños aquí, el... no llegas a la sala de emergencia, ahorita quiero decir algo al principio del siglo XX, y te ponen una grapa. Dicen, no, vamos a coserle bien para que quede una cicatriz bonita. Bonita. Ajá, sí. Exacto. Porque si tú te quemabas en 1915, pues yo creo que la ciencia al 2015 debe ser completamente distinto para tratar esas quemaduras o esas cicatrices. Entonces, la piel quemada es muy difícil. Por eso que están los dijeros. La piel quemada ya no tiene remedio. Ya no... La piel quemada está quemada. Pero la manera de poner un injerto o... Puede ser que haya cambiado, pero la piel quemada ya no tiene remedio. No, ya no. Hoy en día, 2015, y esperemos que lo tenga después, pero no hay. Y otra cosa también importante de las quemaduras es una gente que se quema la cara, como le pasó a este niño que le mando saludos, y no me acuerdo nunca de su nombre, pero fue el que se quemó en que se cayó el avión con caballos ahí en Palo Alto. Él tiene toda la cara quemada y pues su vida ha sido bastante compleja a partir de que su cara está quemada. Porque evidentemente... Pues claro, por supuesto. O sea, se convirtió en un príncipe en alguien que no... Lo superes, exactamente. Exacto. En alguien que nadie quiere ver y nadie quiere voltear a ver. Vuelve a lo de la estética, lo grotesco. Y tú tienes un libro que se llama Historia de la Fealdad. Bueno, Humberto Eco compiló este libro de la fealdad con ilustraciones desde el mundo medieval y que las pieles siempre están marcadas, las cicatrices, los bultos, etc. A lo largo del arte se ha compilado todo eso, porque es lo infrecuente, es lo que se sale de la norma, ¿no? Es el monstruo que decían los artistas. El monstruo. Yo dije 2015, pero digo 2022, que estamos en el 2022 y vamos... Y quise decir que a futuro 2022 hay cosas que creo que es difícil cambiar, aunque no necesariamente. Quizás llegue alguien, un científico y diga, puedo crear piel humana y ya la piel humana la puedo regenerar. Y imprentas 3D hacen ahora. Ahora hay imprentas 3D y lo que sea. Ahora en Photoshop ya puede ser. Y el Photoshop que tanto ayuda. Y comenté el otro día, yo me estoy asoleando sin ningún filtro solar porque todos los filtros los tiene Madonna. No manches, sale en su Instagram como si tuviera 20 años. Así le pregunté a una señora a otra. Oye, ¿hiciste algo en tus vacaciones que no haya visto yo todavía en internet? Sí, no manches. Oigan, yo quería decirles, leerles este texto de Paul Loster. Fíjense que les hemos estado muy presente a Paul Loster y que yo puse aquí en este artículo. Y además otra cosa se llama tatuaje punto y coma. Paul Loster dice, las cicatrices conllevan la historia de quién eres porque cada cicatriz es la huella de una herida curada y cada herida es resultado de una esperada colisión con el mundo. Es decir, de un accidente, de algo que no debió ocurrir a fuerza, pero ocurrió. Es un texto increíble, ¿no? Es Paul Loster, ¿no? Del diario de invierno. Y luego dice aquí, tatuaje punto y coma, que todo aquel que se atolesiona, que tiene tendencias suicidas, que está deprimido, que tiene ansiedad, que es infeliz, que tiene roto el corazón, que perdió a alguien amado, dibuje un punto y coma en su muñeca. El punto y coma representa una frase que el autor podría haber terminado, pero eligió no seguirla. El autor eres tú y la frase es tu vida. ¡Qué bonito! Punto y coma, en lugar de ponerle punto y coma, le pones punto y coma. Punto y coma. Punto y coma, sí, porque tiene que continuar. Ajá, tiene que continuar. Y hablando de punto y coma, cuéntanos, ¿qué nos vas a contar? Pues, San Pedro, el primer apóstol, punto y coma, siguieron 34 papas, de esos 34 papas, todos fueron santos. ¡Ah, mira nada más! O sea, entonces, San Pedro, San, 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 San. O sea, eras papa y... Y ya, a fuerza, ya ibas. Yo creo que el que seguía decía, oye, este... Oye, pero ¿qué? A la teoría eran los santos, ¿no? Oye, pero de plano, hijos de su tal por cual, y no importaba, eran santos. Eran santos, sí. Muy bien. Señores, nosotros no somos santos, tenemos cicatrices, sufrimos como todos los seres humanos, pero esperemos que ustedes hayan pasado un rato agradable aquí en La Gravia TV. Adiós. 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 Adiós.